Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué aprendió A la gente no sé qué le dio, pero Todo el mundo está loco Todo el mundo, todo el mundo está loco Todo el mundo rayo del coco Y yo solo sé qué montaron En el gueto hay party Todo el mundo, everybody Estamos flow, Rastafari Está perfecto ese body Mamito, estás bien salvaje Y yo que estoy de safari DJ, no le bajes Póngala de tegui, de gari Ese culo es de quilate Se te notan los pilates O tú ganas o yo gano No lo dejamos un empate En mi caso ese remate No fuimos lowkey Callao' sin dar detalle La gente ya se dio cuenta Que montamos la disco en la calle Y esto es Dancing at the ghetto And I think it's all Party in the ghetto And I think it's all Dancing at the ghetto And I think it's all Party in the ghetto And I think it's all En el barrio Siempre hay bailo de Ave María El trago nunca falta Ni la buena compañía Yeah Cómo ha cambiado la vida Yo crecí en el ghetto Y el mundo es la casa mía I think it's all And I think it's all And I think it's all Party in the ghetto And I think it's all I think it's all And I think it's all Party in the ghetto And I think it's all Skrillex Skrillex J-Balvin' man Tiny Mosty Oh, I think it's all Oh, I think it's all Oh, I think it's all And I think it's all And I think it's all Party in the ghetto Party in the ghetto J-Balvin' man Días Oh, yeah I don't see Eşk Eşk